Venga, ya hemos visto la unión de datos Y repito, lectura de propiedades Que es con corchetes o doble llave Eventos con paréntesis Y con de simultáneo Corchetes y paréntesis a la vez ¿Vale? Muchas veces Lo han puesto sencillo, es decir Si yo pongo aquí la palabra título Sin corchetes Aquí estoy accediendo al atributo estándar de HTML Cuando le ponen los corchetes Representa y dice, no, no, no Es una directiva que lo que quiero es Convertir esto, no en un valor literal Sino en un acceso a un valor Del atributo ¿Lo veis? Entonces es tan sencillo, si sabes HTML Dice, bueno, pues coloco o no por corchetes Los eventos funcionan igual La diferencia es, nombre del evento Pues con desangular Con paréntesis Y quitando la palabra on Y así es muy fácil conectar Si sabes HTML Te sale solo el angular ¿Vale? Vamos a ver ahora Es cómo organizar subcomponentes Hasta ahora lo hemos utilizado Fijaros que Todo el ejercicio está basado en subcomponentes Cada uno de ellos Pero claro, hasta ahora no estamos haciendo Una buena conexión con subcomponentes Vamos a ver más matices Cuando yo hago un subcomponente Fijaros Normalmente le tendré que pasar datos al subcomponente Tendré que hacer también una unión de datos Y el subcomponente me podría provocar eventos Entonces ahora es, vale Voy a hacer un subcomponente Y me voy a poder comunicar con él El componente padre con el componente hijo Para pasarle datos O que él me provoque eventos El subcomponente A su vez Vale, entonces Para pasarle datos ¿Cómo se hace? Pues ponemos aquí corchetes Y el nombre De ese De ese atributo que yo voy a querer pasar Y por lo tanto Aquí que voy a acceder A un Variable Perdón A un atributo del componente Que se lo voy a pasar aquí dentro Entonces El subcomponente Fijaros que lo va a recoger Entonces ¿Cómo lo recoge? Pues dice, vale Este es el subcomponente Recoge los datos Que le pasa el padre ¿Vale? Entonces En el subcomponente Vamos a definir Un atributo público Del subcomponente Que se llamará igual Que el nombre Que estoy poniendo aquí ¿Ves? Este nombre coincide con este nombre ¿Vale? Y así El Componente padre Le podrá pasar datos Al componente hijo Y fijaros ¿Qué hace el componente padre? Obtiene el dato De donde sea Y se lo pasa al hijo Y el hijo lo guarda En su propiedad Que es también pública A su vez ¿Lo veis? Vale Para que esta conexión Funcione bien Le tenéis que poner Esta directiva Esto es una entrada De datos Si no Sería como un atributo público De un componente Pero que no es entrada de datos ¿Veis el matiz? ¿No? Uno cualquiera Y con esto Yo le puedo pasar Datos del padre Al hijo ¿Vale? Evidentemente Ahora el hijo Va a tener eventos Los eventos Normalmente Los pueden procesar El hijo Que ya Pero si quiero Que un evento Del hijo No lo procese el hijo Sino lo procese el padre ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Porque que el evento Lo procese el hijo Lo hemos hecho ya Que es el que hemos hecho antes Entonces Los eventos Que se van a producir Son salidas Que vamos a llamar Las salidas Son eventos Del componente hijo Y fijaros En este caso Mima filosofía Le pondré un nombre Que es el nombre De que es la salida Del hijo Entonces el hijo Le va a llamar un nombre Que es una salida Y este nombre Va a coincidir Cuando lo pone entre paréntesis Por lo tanto Este es un evento Que podrá provocar El hijo Hasta ahora que hemos puesto aquí Fijaros Hemos puesto click Es Es un evento Que provocaría Que tú pincharas en un botón Vale Ahora es Un nombre Que viene del hijo Y por tanto Este evento Lo dispara el hijo Que no sé cómo lo va a hacer Ni me interesa Entonces yo ¿qué digo? Digo bueno Cuando se dispara El evento del hijo ¿Yo qué hago? Procesarlo Pero para mí Es un evento normal y corriente ¿Qué haríamos? Llamar A un método del padre Que procesa Entonces ¿Cómo lo hace el hijo? Vale Pues yo puedo provocar eventos El nombre que tú quieras Y le pongo esta directiva Esto es una salida ¿Vale? Y a continuación Debo crear Un objeto de este tipo Que es Neo Como un emisor de eventos De cualquier tipo ¿Vale? Que es un objeto estándar de Angular ¿Vale? Lo genero Vale Ahora Evidentemente El hijo Va a provocar un evento Pero el evento ¿A qué está asociado? Normalmente El evento del hijo Está asociado A que tú hagas algo Con su vista Que toques un botón Que pases encima Algo Entonces De igual lo que tú hagas Para provocarlo ¿Cómo lo haremos? Decimos Dis.ataco A mi evento A mi objeto evento Y digo que Lo provoque Se provoque ¿Vale? ¿Y este cómo se va a provocar A su vez? Pues este es un evento Normal y corriente Que ahora Se habrá disparado Por un clic O lo que fuera ¿Lo veis? ¿Vale? Venga Vamos a verlo con código Porque este es un poquito Más complicado Fijaros Bueno Voy a cerrar aquí Todo primero A ver Van a entenderlo Tenemos el subcomponente Que es este de aquí Bueno Para empezar Fijaros Tenemos lo de siempre Tenemos un selector Que es Como se referencia Al subcomponente En este caso Lo he llamado App-sub-com ¿Vale? Vale Y Hasta ahora Que hemos puesto siempre La plantilla La ponemos como referencia A un fichero ¿Lo veis? A veces Cuando esta plantilla Es muy pequeña Te puede interesar Ponerla directamente aquí No como un fichero Entonces se pone Con el acento este inverso ¿Lo veis? Entonces No hago un fichero Normalmente No te lo recomiendan Porque claro Si lo pones aquí Tendrás un editor De etiquetas Así es más cómodo Pero bueno Para ejemplos rápidos Dice Bueno Este era muy pequeño Y en lugar de hacer otro fichero Lo pongo aquí Porque así lo vemos Toda la vez También Vale Fijaros que este componente ¿Qué plantilla tiene? Pone h3 Y accede a una propiedad ¿La veis? ¿Y esa propiedad qué es? Un atributo público Del componente Como siempre Fijaros Olvidaros de esta directiva Es como siempre Accedemos A una propiedad De mi componente Y aquí ya tengo el componente Vale Aquí tengo un botón Y un evento Que es ese botón Que en este caso Es el click de botón Y digo vale ¿Qué hacemos? Cuando me pulses Yo llamo A este método Y le paso La referencia Del objeto Que es el evento Vale Y fijaros Yo en este caso ¿Qué hago? Traspasar el evento Al padre Es decir Yo puedo tomar Dos decisiones O procesar este evento Y se acabó O se lo traspasó al padre En este caso Se lo quiero traspasar al padre Entonces ¿Qué voy a hacer? Llamo A mi A mi propiedad Que es del evento Y le digo Dis.evento Emite Lo que me acaban de pasar a mí Y lo que haciendo es Traspaso el evento al padre Para que lo procese el padre ¿Vale? Alternativa 2 Podría llamar Por ejemplo Si no quiero estos parámetros No me interesa Yo podría llamar al padre Con un valor concreto Que puedo sacar De donde yo quiera Es decir Aquí Este ejemplo He tomado los datos Del propio evento Para abandonarse Al padre O le puedo pasar Un dato fijo mío Que a mí me interesa ¿Vale? También podría procesarlo yo Como eso ya lo hemos hecho Yo lo proceso Y se acaba el evento ¿Ven la diferencia? Entonces Es componente padre Componente hijo El evento padre Le pasa datos al hijo El hijo Utiliza esos datos Para lo que considere oportuno En este caso Es un dato que le ha pasado al padre Yo lo utilizo Y aquí lo utilizo Para mostrarlo simplemente Y luego Un evento del hijo Le traspaso Como el proceso Al padre Para que el padre Lo resuelva ¿Vale? Por ejemplo Esto es muy típico De cuando rellenamos Un formulario Yo tengo un formulario Y el formulario En sí mismo Todo el formulario Es un componente hijo Tú Vas a rellenar el formulario Ahí va a haber Controles parciales Es decir Controlo que Las datos sean correctos Que cumplan cosas Pero en un momento Me da enviar Digo ya, ya Pero enviar ¿Qué tengo que hacer? Oye Que ya está el formulario rellenado Dale a enviar al padre Y le paso el formulario completo Rellenado ya ¿Lo veis? ¿Vale? Y ahora El padre El padre Para ver el padre Me tengo que ir Aquí ¿Cómo llamamos al padre? Fijaros Yo cojo Y digo Vale Pues pongo El selector de subcomponente Que era este Y le paso un dato Aquí ¿Y dónde coges el dato del padre? Lo coge De sus atributos Del componente padre ¿Vale? Si quieres un valor fijo Lo hubiéramos puesto Con Con doble Con comillas simples Y aquí pones Comillas simples Comillas simples Interpreta esto Como valor literal ¿Vale? Ahora Puede ocurrir Y en este caso es Que en el hijo Hay un evento Que quiero procesar yo Que es el padre Entonces le dice Vale Pues hay un subcomponente Del hijo Que es un evento Por lo tanto Si se dispara en el hijo Se hace esta acción Lo proceso yo Y yo haré lo que yo quiera Y este es mi proceso Proceso El evento Provocado por el hijo Y aquí yo ya lo cierro ¿Vale? ¿Lo veis? Es muy simple Hasta ahora fijaros Que cuando yo he utilizado Un subcomponente No teníamos Ni propiedad que le paso Ni me provocaba eventos Entonces simplemente Lo pongo tal cual No hay comunicación En cambio aquí Sí que hay comunicación Le paso datos Y me puede provocar eventos ¿Vale? ¿Qué me queda? Registrarlo ¿Vale? Esto lo hemos hecho Y dice ya Pero esto funciona No Hay que hacer algo más Y es registrarlo Se tienen que registrar Los componentes Todos ¿Eh? Entonces al final Fijaros Que tenemos que ir Al módulo Y en la parte De declaraciones Tenemos que registrar Todos los componentes Hasta ahora Yo lo estaba haciendo Con todo Pero no lo he dicho ¿Vale? Entonces Si queremos dar de alta Un nuevo subcomponente Lo tenemos que registrar ¿Vale? Y para registrarlo ¿Qué tenemos que hacer? Importarlo Entonces habrá que importarlo De algún lugar De donde esté Pues tal carpeta Tal tal El punto a refiere Es Desde la posición actual Subcarpeta llamada Subcomponent E importo este componente Siempre desde el punto de vista De son frutas relativas ¿Vale? Por eso quiero decir Que si tú haces una vista Que está formada Por tres subcomponentes La jerarquía de carpetas Debe coincidir Con la jerarquía de componentes Es decir La carpeta padre La vamos ho Y la hija Tendrá tres subcarpetas Una por cada subcomponente Que a su vez Tiene otro subcomponente Otra carpeta A su vez hija ¿Vale? Y esto Evidentemente Los subcomponentes Hay que registrarlos Uno por uno Si veis En el proyecto Que hemos hecho Hasta ahora Están todos registrados Si le vamos a módulos Ves aquí En declaraciones Yo te he declarado Todos los componentes De todos los ejercicios Y evidentemente Para que estén Los tengo que importar Si no no funciona ¿Qué ocurre? Que esto empieza a crecer Que siempre tiene que ser Organizado Hay que ser muy organizado En este caso Claro yo Voy por Aquí me pongo todo Entonces me pongo un comentario Y dice Bueno Estos son todos Mis subcomponentes Me pongo un comentario Y demás Luego vamos a ver Que esto a su vez Se podría compactar Con una clase Cuyo objetivo Es agrupar Dependencias Pero ahora no vamos A liarrobo Con eso todavía Simplemente Para que sea más fácil El llevarte cosas De un lado a otro ¿Vale? Entonces Antes de explicar El segundo Hemos hecho un segundo O casi lo voy a explicar ya Vale Vemos que aquí Tenemos un segundo Que es este Para que veáis Otro ejemplo Que es Número ¿Vale? Un poquito más complicado Evidentemente esto No lo hubiéramos hecho Con un subcomponente Porque ya me lo está Me lo resuelve angular De otra manera ¿No? HTML5 ya me resuelve Estas cosas Pero busco algo sencillo Para hacerlo Imagínate que este subcomponente Quiere controlar Un dato de entrada Y le puedo pasar Un mínimo Un máximo Un valor por defecto ¿Vale? Y cuando lo ha rellenado Todo correcto Quiero que provoques El evento Es decir Cuando ya Lo da por aceptado Pero no quiero Que provoques el evento Si esto no está bien hecho No lo quiero coger Si tiene problemas O no está bien hecho ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces quiero hacer Un subcomponente Que es un control De entrada ¿Vale? Para que veamos un ejemplo ¿Lo veis? Le pasaría tres datos Mínimo Máximo Y el valor elegido Y un evento Cuando Ha ocurrido Y está todo correcto ¿Vale? Entonces En este caso Evidentemente Cuando tú haces Componentes Que son genéricos No se van a utilizar En un solo lugar Se van a utilizar Seguramente En muchos lugares De la aplicación Pero normalmente Estos componentes Me los llevo A Normalmente aquí Me voy a llevar A un core ¿Vale? ¿Por qué? Porque son componentes Que son de uso genérico Y lo voy a utilizar Seguramente En todas las aplicaciones Yo a la de Angular Entonces me hago un core Y este core Me lo llevo A todas mis aplicaciones ¿Vale? Organización Y tengo aquí El componente Este de aquí Número Fijaros Por una parte Digo Vale Tengo tres entradas Que son El mínimo El máximo Y el valor por defecto ¿Vale? Y tengo una salida Que es La salida Es El valor El valor Dado por el usuario ¿Vale? ¿Y aquí qué juega? Dice Vale Lo que voy a hacer es Bueno Vamos a ver HTML primero Fijaros Aquí es un uso Pues yo le hago esto ¿No? Por ejemplo Pues Este es mi componente ¿Vale? Pues este es Lo que llamo El número Pues tiene un título A continuación Es una entrada ¿Vale? Que toma valor Y Lo que tiene es Un pérdida de foco ¿Vale? Vale Vale Entonces Lo que busca es El código Es Bueno Cuando se dispara La pérdida de foco Voy a analizar Que es lo que está pasando Y digo Fijaros Si El valor mínimo Es indefinido No es indefinido Perdón Voy a asegurarme Que el valor Que está tecleado Lo he puesto al revés Ah no Esto es que hay error Hay error Si el valor tecleado Está por debajo Del mínimo Cuando el mínimo Está definido Si no está definido No lo contemplo No controlo El valor mínimo ¿Vale? Y Luego lo mismo Con el máximo Es Si Hay valor máximo Es decir Está definido Entonces Compruebo Que el valor Que ha teclado el usuario No esté por encima Del valor máximo Si esto no se cumple Yo Digo que hay un atributo Que hay Hay un error ¿Vale? Entonces En este caso es Si no hay error ¿Qué hago? Emito El Emito El evento Y le paso el valor Elegido por el usuario Pero si hay error ¿Veis que? No se dispara el evento Aunque el usuario Coge su componente Y imita valores erróneos Cuando se vaya No se va a disparar El evento No lo doy por bueno Cerrado ese control ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces que me queda El HTML Fijaros Lo que hago es Que Si Es una nueva directiva Es Si hay error Le pongo un mensaje de error Voy a poner Un mensaje de error Si hay un error Le pongo un mensaje de error ¿Vale? Es un poquito pronto Porque todavía no hemos visto directivas Pero bueno La idea es la siguiente Es que Este párrafo aparece Solo Si se produce un mensaje de error Y yo le escribo Por favor Un valor entre tal y tanto ¿Vale? Entonces ¿Cómo quedaría? Es decir Si vamos aquí A su componente Yo puedo escribir Cualquier cosa No es un problema Cuando me voy Fijaros Que se dispara El error Pero no se ha disparado Ningún evento No se ha capturado El evento Pero él me ha mensaje Oye Te ha sido Pero esto no es correcto Entonces Bueno, vale Vuelvo Pongo un valor correcto Que es 6 Me voy Y ya se dispara El evento Ha sido un valor Aceptado Con valor 6 Mientras Pongo un valor erróneo Aunque yo me vaya Fijaros No cambia No se dispara El evento ¿Lo veis? Y dices ¿Y esto? Bueno A lo mejor Esta la idea es Habéis visto muchas veces Cuando te piden el correo Tirzad un correo Que no está A lo mejor O un valor de un nick Es un nick Que no está repetido En la base de datos Entonces Claro Lo que es un rollo Es rayar un formulario Dar a enviar Y luego te diga El nick Ya está ocupado ¿Lo veis? ¿No? Es muy tedioso Dices No Yo me hago mejor Un componente Que es Que controla Si algo está Ya ocupado Y lo hago De forma interactiva Es decir Cada vez que me lo modifica Y él desenfoca Yo mando la petición Al servidor Me mira Si está bien Si está bien Lo pongo en ok Y el tío Sigue rellenando el formulario Si no está bien Le hago un aspa Que dice Ya está ocupado Busca otro nick ¿Veis? Entonces Yo quería ir Un componente Asociado A un valor De la lápiz res Para comprobar lo que sea Y donde yo quiera Ya tengo ese componente ¿Tendría que darle? Algo simplemente es La ruta Del método Para saber Si ese nick Está en la base de datos Nada más Y lo puedo reutilizar En muchos sitios Que son Comprobación interactiva Que algo esté o no Ocupado en el servidor Con su checkbox De ok El aspa de mal O lo que tú quieras Me lo hago una vez Y lo reutilizo En todas partes ¿Veis la idea un poco? ¿Vale? Venga pues Coger ahora Y Haceros Un subcomponente Haceros vosotros Un subcomponente Muy sencillito Que recojas un valor De su valor Y poderlo conectar Que veis que funciona ¿Vale? Un subcomponente Un subcomponente Y por favor